En el Plata 2014, presentamos al señor Gustavo Fulte, Intendente de General Buairredón, y los 19 presidentes de los colegios de corredores y martilleros públicos de la provincia de Buenos Aires. Fabián Acervo de Pergamino, José María Saco de San Martín, Rodolfo Clilla de San Nicolás, Daniel Carlos de Palma de Junín, Juan Andrés José Leiva de Azul, Carlos Hugo Esteban de Valle Blanca, Daniel Florencio de Dolores, Alfonso Daniel Pampín de La Matanza, Aníbal Amadeo Fortuna de La Plata, Juan Carlos Don Santo de Lomas de Zamora, Miguel Toncini de Mar del Plata, Luis Eusebio Caloa de Mercedes, Estela Blaser de Atuén de General Rodríguez, Roberto Spalanzani de Morón, Oscar Luis Pérez de Mecochea, Roberto Antonio Belmonte de Quilmes, Carlos María Ipuche de San Isidro, Carlos Alberto Prono de Trenquelauke, Carlos Horacio Terraño de Zárate. Ahora sí, nos ponemos de pie y vamos a entornar las estrofas el himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 comenzamos a pensar que necesitábamos un colegio de la Provincia de Buenos Aires y se formó, entre comillas, tal vez no oficial, un colegio que se realiza en la ciudad de Tandil y cuyo primer presidente, Berenjero, fue Mar Platense. O sea, un honor para nosotros. Por eso, todos juntos creo que tenemos que poner a trabajar, no solo en la Provincia de Buenos Aires y todo el país que está representado acá, tenemos que seguir esforzándonos porque son etapas, y lo sabemos, o sea, el mercado inmobiliario tiene subidas y bajadas y en la habilidad nuestra siempre vamos a encontrar de seguir adelante. Y hay algo que dijo muy sabiamente hace unas horas, un segundo cuando estaba cerrando, y creo que es el momento oportuno para empezar a proyectar para cuando se empiece otra vez a movilizar el mercado inmobiliario que les garantizo que va a ser rápidamente. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos a la reunión. Este es el aplauso a nuestro amigo Miguel Juan Luis. Ahora le doy la palabra a Fabián Acerbo, Martillero y Corredor Público, Presidente del Honorable Consejo Superior de Buenos Aires y Presidente del Colegio Público de Martilleros y Corredores de Pergamino. Bueno, en nombre y representación del Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia, institución de ley que comprenda actualmente 19 colegios departamentales, doy formalmente y con mucho beneplácito la bienvenida a todos los colegas, dirigentes, empresarios e industriales de la construcción, representantes de la actividad de los países hermanos que se han hecho presentes, funcionarios gubernamentales, acá el Intendente que nos ha recibido en su ciudad. Le agradezco profundamente la presencia, como obviamente también a todos los que han colaborado para llegar a organizar este quinto Congreso de Profesionales Inmobiliarios, con mi gratitud para los avesados panelistas y compañeros que expondrán sus inquietudes y conocimientos con edición y experiencia. Todo lo que estamos directa o indirectamente en esta profesión y en el amplio espectro que abarca el mercado, mantenemos en primer lugar un directo objetivo permanente, encaminado hacia la jerarquización del profesional inmobiliario, que debe tender a su más alta capacitación en forma constante, con lealtad y ética, para servir con eficacia a la comunidad que requiere de sus servicios. Todos debemos defender estos principios a ultranza, para evitar que los deslices de unos pocos quedemos comprendidos en la gran mayoría. Tal vez sea una atopía, pero debemos enfocarnos a ser ejemplos profesionales. En este aspecto quiero detenerme muy especialmente con el objeto de dejar expresamente clara nuestra postura en oposición absoluta de las denominadas empresas franquiciadoras que quieren enseñarnos a trabajar... Repito, empresas franquiciadoras que quieren enseñarnos a trabajar sin tener en cuenta lo que significa el desempeño de la labor profesional personalizada con la responsabilidad y el nombre propio para nuestra protección y el amparo de la comunidad toda. Y en segundo lugar, no por ello menos importante, sino a la parte de la anterior, a que va a referir al principio tratando de propender e incentivar a quienes tienen el poder de decisión, a efectos que nos proveen los medios idóneos para poder desarrollarlos en un mercado inmobiliario con seguridad jurídica, legitimidad de medios, normas de acción claras que tiendan a una evolución normal y sin angustias, sentando bases y principios liminares que no puedan modificarse por razones exógenas, algunas al propio debería y llenar del principio de la oferta y la demanda. En este sentido, venimos luchando con varios frentes en la búsqueda de las mejores oportunidades para los colegas y el entorno profesional, encaminada siempre a posicionar la actividad inmobiliaria a nivel nacional e internacional dentro de los parámetros que he anunciado antes, capacitación, conocimiento, ética y lealtad. Por ello, señoras y señores, hoy estamos aquí con el objeto de intercambiar ideas, inquietudes, sapiencias, experiencias, culturas por siempre. De estos encuentros y del intercambio surgen pensamientos innovadores encaminados a todo lo que queremos. Que es nada más y nada menos que el impulso, el crecimiento y la expansión del progreso inmobiliario. Como una realidad que trasciende las jurisdicciones locales, nacionales, con la necesidad imperiosa de una regulación precisa que beneficie ese cometido. Porque las ventajas de contar con un marco normativo exacto beneficia a todos los factores que tienen intervención en la comercialización de los bienes inmuebles. Y por ende, a la comunidad y el país todo. Y me llena el orgullo, como presidente del Consejo Superior, que esté presente en esta mesa, los 19 presidentes de los colegios departamentales. Porque eso habla de la unión de una provincia, que es así como se debe trabajar. Todo para el mismo lado. Señores y señores, doy por abierto este Congreso que dejo en manos de todos ustedes. Reitero mi profundo agradecimiento por vuestra presencia, participación y apoyo. Muchas gracias. Este es el aplauso para la invitación de la ministra, el señor Fabián Alcervo. Ahora sí, ya nos llega para la del intendente del partido de general huelredor, el señor Gustavo Pulpi. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a Mar del Plata, a los que han venido a visitarnos con motivo de este quinto congreso, que en primer lugar queremos agradecer que una vez más haya dirigido nuestra querida ciudad para generar este encuentro. Les agradecemos a todos y les deseamos que pasen buenos momentos en Mar del Plata. Nosotros sentimos que la actividad que desarrollan ustedes en distintos puntos del país, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, en nuestra ciudad, tiene un significado muy importante. Mar del Plata, como nos gusta decir a nosotros, es una ciudad de encuentro, de encuentro de todos los argentinos y eso ha significado para la actividad inmobiliaria, para el desarrollo inmobiliario, para la construcción, un dato muy significativo. Hoy mismo en Mar del Plata hay una gran actividad constructiva. Ustedes lo van a ver recorriendo las calles, ustedes lo van a ver en distintos lugares, la creación y la construcción de distintos emprendimientos que son muy importantes. Y esos son los productos que después la actividad inmobiliaria respetable, la trayectoria, que va jalonando un prestigio, esos productos son puestos en conexión por ustedes, por los colegas de ustedes, con demandantes de distintos puntos de la Argentina y de otras partes del mundo. Con lo cual, para nosotros, el desarrollo de la ciudad cuenta con muchos actores y uno de esos actores son los profesionales del rubro que a ustedes los nuclea. Siempre hablamos con Miguel, que también es un presidente que se destaca entre los presidentes que ha tenido el colegio de Mar del Plata, porque ha sido muchas veces reelegido y reconocido por su capacidad y por su compromiso con el sector. Siempre hablamos de esta cuestión. ¿Cuánto significa para una ciudad como la nuestra contar con profesionales de trayectoria, reconocidos, confiables, en todos los sentidos? Y si ustedes me permiten, aunque vaya un poquito más allá de las palabras protocolares de la bienvenida, también es una manera de recibirlos bien en casa darles algunas pinceladas de en qué ciudad estamos hoy en Mar del Plata. ¿Qué es Mar del Plata hoy? Ya ha entrado el siglo XXI. Nuestra ciudad hace 50 años, 60, estaba teniendo la primera universidad. Hoy Mar del Plata cuenta con 5 universidades, 2 universidades nacionales, 3 universidades privadas. Mar del Plata está consolidada como el principal puerto pesquero de la Argentina. Tiene en desarrollo un parque industrial que la verdad me gustaría incluirlo y compartirlo con ustedes dentro de los recorridos con guía turística, porque el parque industrial de Mar del Plata es uno de nuestros renovados orgullos. Teníamos 100 hectáreas, se completaron, empezamos 27 hectáreas más en octubre del año pasado y hoy estamos completando el 60% de esa expansión de 27 hectáreas. Mar del Plata empieza en diciembre a producir torres petroleras para Vaca Muerta. Mar del Plata ha pasado de, en su industria turística, de 4 millones y medio de turistas hace 10 años a 8.600.000 turistas en el último año. Yo creo que es un dato de interés, porque tanto la actividad industrial como la duplicación de los caudales turísticos nos están poniendo del frente a un desafío nuevo, que es que Mar del Plata sea la de siempre, la que todos hemos querido, que la podamos recorrer como todavía podemos, de punta a punta, en media hora, tomemos el lado que tomemos, del este al oeste, del norte al sur, del sur al norte, en media hora es una ciudad que se transita, pero es una ciudad que va adquiriendo una enorme complejidad desde el punto de vista productivo, industrial. Estamos en el desarrollo en este momento de las industrias del software. Hay 3.000 productores de software en Mar del Plata, estamos construyendo nuestro primer parque informático, porque hay una suerte de anillo educativo alrededor de la industria del software. Estamos enseñando pensamiento computacional en algunos jardines de infantes, cursos de programación en las secundarias y las universidades, la Universidad Nacional acaba de incluir la carrera de Ingeniería Informática y las universidades privadas ya tenían ofertas en ese sentido, con lo cual es otra de las industrias de esta querida ciudad que tiene a veces unas capas diferentes de las que vemos simplemente cuando la recorremos en unos días de descanso. Por eso nos interesa interesarlos, despertarles una nueva curiosidad sobre esta ciudad que con toda seguridad ustedes ya conocían. Estos aspectos están concatenados y con esto vamos finalizando estas palabras de bienvenida en un plan estratégico que ha diseñado los escenarios que queremos los marclotenses hasta el año 2030. Después está a disposición de ustedes el material, lo pueden encontrar en mardeplata.gov.ar, lo pueden encontrar impreso. Los escenarios de Mar del Plata hasta el año 2030 que hemos trabajado en la Comisión del Plan Estratégico donde la colegiación, Miguel, han tenido un protagonismo importante, se han hecho consultas a todas las instituciones, se ha compatibilizado con un trabajo que estamos haciendo junto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Somos la única ciudad en Argentina elegida en la plataforma de ciudades emergentes y sostenibles. Y eso nos ha permitido avanzar en trabajos muy importantes para concluir. ¿Por qué? Porque queremos que Mar del Plata siga siendo una ciudad querible. Para ser una ciudad querible, entrañable, acogedora, es importante que cuidemos, por ejemplo, una buena movilidad urbana. En estos años no solamente se duplicaron la cantidad de...